Tenemos en Argentina, entre tantas cosas, buenas, malas, de todo un poco, a la ultraderecha más loca del mundo. Es la única ultraderecha, y me refiero a la que hoy está representada en los falsos libertarios de Javier Milley, porque qué libertario, por ejemplo, está en contra del derecho al aborto. Los locos libertarios que tenemos en la Argentina, que además son la ultraderecha que odia a su propio país. Esta es la novedad, quizás, con respecto a... Veamos en Italia a Giorgia Meloni, esto es en sus antípodas ideológicas. Pero qué viene haciendo, pidiendo por el trabajo italiano, por darle trabajo a los italianos, por la producción italiana. Acá estamos ante una ultraderecha que quiere ser el felpudo de los Estados Unidos, que quiere entregarse de pies y manos al imperio estadounidense. La derecha más loca que tenemos, ¿no? Quizás en lo único que coincide con otros ejemplos de derecha a nivel mundial es en la xenofobia, en decir que los bolivianos esto, los paraguayos lo otro. Siempre los bolivianos los paraguayos, ¿eh? Nunca son los chilenos ni los uruguayos. El que tiene dinero, no. El que tiene dinero, no. A mí lo que me molesta es el pobre. La ultraderecha más loca del mundo, la que odia a su propio país. ¿Lo vieron a Ramiro Marra diciendo que él es español? Mi apellido es Batistela, todos lo pueden ver acá. Andrés Batistela me llamo. Yo no me siento ni 1% italiano. Yo soy argentino. No voy a salir por televisión diciendo yo soy italiano, no me ofenda. Puedo hacer chistes de capilla y todo, que no me ofenden lo más mínimo. ¿Español? Ramiro Marra, usted es argentino. Somos argentinos. ¿No van a defender a su país? Realmente, esta ultraderecha cada día me desconcierta más y me va a desconcertar, creo, muchísimo más si llegan a ser gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Vamos a ver qué pasa.